Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus emisores. Estos comentarios no necesariamente representan los lineamientos editoriales de Catomedia. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus emisores. Continúa la pugna por la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Casos de exportaciones e extorsiones se incrementan cada día en el país y esto preocupa a la ciudadanía. Y además, más adelante vamos a dialogar junto a dos expertos. El doctor Álvaro Ramírez, el ex consultor de asuntos médicos. Y también más adelante estará conversando con nosotros Ana Daniela Naranjo Buitrón. Ella es jefa del programa Profuturo. Vamos a analizar un poco sobre la deserción escolar en el país. Bien, son las ocho horas, dos minutos. Empezamos con la información. Continúa la pugna por la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que es la AME. En una rueda de prensa, el alcalde de Milagro y aspirante a la presidencia de AME, quien es Pedro Solínez, confirmó que las elecciones previstas para este 9 de septiembre quedaron suspendidas debido al dictamen de una jueza de garantías constitucionales por el cambio inusitado de la sede para el proceso eleccionario. Nuestro compañero Edel Chemen nos tiene a continuación los detalles. Son los alcaldes de los cantones Milagro, Yahuachi, Pedro Carbo, Simón Bolívar, Bucay, El Triunfo y Novol, que este jueves llegaron hasta Guayaquil para expresar su rechazo a lo que ellos denominan un ilegal cambio de sede para las elecciones de presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Ante esa ilegalidad, que no tiene fundamento ni técnico ni legal alguno, se presentó una acción de protección por parte del alcalde de Yahuachi, con medidas cautelares, diciendo que restringen nuestros derechos de participación, de elegir y ser elegidos. Pedro Solínez, alcalde de Milagro y quien aspira a llegar a la presidencia de AME, indicó que la sede ya había sido establecida de acuerdo a lo que estipulan los estatutos. Pero todo esto fue inobservado por la actual administración de AME, con una intención que queda clara, explica Solínez. Más que temor, son los intereses. No quieren dejar la teca, no quieren dejar la chequera de AME, que debe estar, como digo, en pro de los intereses y beneficios de los 221 cantones y no de quienes administran esa asociación. Inicialmente estaba previsto que las elecciones para presidente de AME se desarrollen el sábado 9 de septiembre, en el cantón Salitre. Luego la actual directiva dispuso que la sede se cambie al cantón Yanzatza, de la provincia de Zamora. Y ahora, tras la decisión de una jueza de garantías constitucionales, los comicios quedaron postergados. La misma resolución de la jueza establece que un funcionario, el defensor del pueblo, informe sobre el cumplimiento de la disposición de ellos. Pues si se dan esas elecciones, el defensor del pueblo tendrá la información que se dieron, contrariando la disposición judicial, lo cual, nuevamente reitero, configura un delito de desacate. Durante la rueda de prensa, Solínez aseguró que 106 alcaldías apoyan su candidatura a la presidencia de AME, y que unas 26 alcaldías más podrían sumarse en apoyo, informó Paraú Noticias, Eder Cheme. Bien, son las 8 horas 4 minutos. Desde este 17 de julio, todos los centros de salud del país públicos podrán aplicar la vacuna para el COVID, la vivalente, para ser específicos. Para hablarnos del tema, vamos a hablar junto al doctor Álvaro Ramírez, él es gerente médico de vacunas medicamenta. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por este espacio y por tener la oportunidad de poder conversar contigo en relación a este tema que recientemente ha resurgido en relación a la aparición de nuevas variantes. Doctor, y a propósito, que ahora se habla de esta vacuna vivalente, ¿qué es esta para que la audiencia lo tenga muy claro? La vacuna vivalente es una tecnología sanitaria muy novedosa que responde a una tecnología de RNA mensajero, y estoy hablando casi en alemán. Es una nueva forma de enseñar a nuestro cuerpo a defenderse, en este caso, del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19. Las vacunas vivalentes hacen referencia al hecho de que esta vacuna, como vacuna, tiene información asociada a la cepa, a la variante de Wuhan, inicialmente conocida en pandemia, y a las variantes más recientes, que en este caso es la XBB 1.5. Eso hace referencia vivalente. Tiene la capacidad de informarle a nuestro sistema inmunitario, que es quien nos defiende de todos los virus, bacterias que están en el ambiente, sobre cuál es la variante que está actualmente circulando. Eso es lo que hace, en términos de referencia, la vivalencia. Doctor, esto significa entonces que si llegase nuevamente a circular el virus original que fue el Delta, si no me equivoco, ¿esta vacuna podría ayudar a quienes quizás aún no se han vacunado a protegerlos ante una mortalidad? Yuconda, al 2023 la enfermedad y el virus han cambiado. Ya no es la enfermedad que habíamos conocido al inicio de pandemia que nos hizo encerrarnos, ni el virus que en ese momento circulaba es el que está circulando actualmente. Han pasado alfa, delta, gamma, epsilon, y ahora estamos en la era del ómicron, que es la variante más actual que está circulando en el mundo. Y justo ese cambio viene promovido por la intervención de las vacunas. Las vacunas han tenido dos impactos importantes en relación a la enfermedad. Lo primero, ha disminuido la tasa de infecciones, porque tenemos vacunas. El cuerpo ahora aprende por infección o por las vacunas a defenderse de los virus. Y segundo, por el hecho de que están actualizadas. ¿Qué quiere decir actualizadas? Que son las que brindan información respecto a aquella que estaba circulando al inicio y que ahora están circulando. Esos dos aspectos es lo que hace que actualmente tengamos una enfermedad con menos expresiones clínicas graves y, por supuesto, menor efectividad. Lo que hace que el 2023 entienda, no solamente la enfermedad, sino asociado al virus, a que la vacunación sea periódica, probablemente anual, con información que contenga sobre las variantes más actualizadas y circulantes en el mundo. Doctor, ¿esto significa que estas vacunas son mejores entonces que las iniciales, cuando los científicos y médicos tuvieron que desarrollar tantas vacunas ante la emergencia médica que todo el planeta vivía en esos momentos? De acuerdo. Y vamos a decir que son más eficaces a la luz de la evolución del virus. En su momento, todas las vacunas funcionaron para aquella variante que estaba circulando en su momento. Y empezamos a entender la enfermedad y empezamos a entender también cómo cambiaba el virus. Al 2023, como te decía hace un ratito, entendimos que la enfermedad ha cambiado, ha disminuido esa severidad con la que se presentaba justo porque las vacunas intervinieron. Y luego entendimos que necesitábamos actualizar la información que la vacuna proveía en nuestro sistema de defensa, sabida cuenta de que el virus cambiaba. Ahora, el virus sigue mutando. La semana pasada conversábamos con el médico infectólogo, el doctor Washington Alemán, sobre esta nueva subvariante de la Omicron, la EG.5, que ya está circulando en muchos países en Europa, en donde ya se están viendo el incremento de casos de hospitalización. En nuestro país todavía no ha repuntado como a inicios del 2022, cuando Omicron empezó a circular rápidamente en el país. Pero, doctor, mi pregunta es, ¿el virus sigue mutando? ¿Ya podemos decir que ahora este virus, el COVID, es endémico? Quizás porque ustedes, los médicos, nos han dicho que el virus va a vivir ya de ahora en adelante en la humanidad. Yo con un excelente comentario y gracias por ello. Definitivamente, en ese momento, 2023, ya el SARS-CoV-2 como virus causante de la enfermedad, es una condición endémica. Está circulando por todo el mundo y el hecho de que siga circulando da la posibilidad de que siga infectando a individuos. Seguir infectando a individuos significaría que le da la posibilidad al virus de seguir cambiando. Y por ello, la necesidad de vigilancia epidemiológica a nivel mundial, Ecuador es piodero en ello, por cierto, en dar información respecto a qué variantes están circulando actualmente en el Ecuador. Sabemos de la temporalidad, es decir, lo que surge en una región no surge al mismo tiempo en otra porque el virus va moviéndose por las infectividades. La importancia de rescatar como método preventivo, herramienta preventiva, las vacunas es eso. No solamente impedir que nos infectes y que nos enfermemos, sino que evita la posibilidad de que el virus siga replicándose, creciendo en el cuerpo humano y, por tanto, generando nuevas variantes y nuevas sublinajes. La variante EG.5.1 recientemente se detectó en Ecuador, pero ya sabemos que venía circulando desde hace algún tiempo en otras latitudes. Lo que sirve y da cuenta de lo importante de la vigilancia epidemiológica para decir qué variante está circulando y qué desarrollos vacunales, qué tecnología sanitaria se debe desarrollar para crearla y poder informar y de forma actualizada informar a nuestro sistema inmunitario cómo defenderse de esas nuevas variantes. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esta vacuna vivalente? ¿Todos pueden, en este caso, inocularse con este tipo de vacuna? Actualmente, la recomendación es a nivel mundial de las vacunas vivalentes de plataforma de RNA mensajero como el de Laboratorios Moderna ha sido recomendada para que sea administrada a toda la población a partir de los seis meses de edad. Definitivamente, en nuestro país no tenemos actualmente acceso a estas vacunas de forma general y comercial, pero sí hay un plan de vacunación utilizando una de estas vacunas con plataforma de RNA mensajero dirigidas a la población susceptible, específicamente población adulta, personal de sanitario que atiende este tipo de enfermedades y hay algunas poblaciones o personas con enfermedades subyacentes que le pueden debilitar su sistema inmunitario y que obviamente requieren de esta alternativa terapéutica a fin de minimizar la probabilidad de contagio porque son más susceptibles a desarrollar las versiones más complejas de la enfermedad. Las recomendaciones mundiales son las vacunas de plataforma de RNA mensajero lo más actualizado posible. Actualmente, a nivel mundial, de forma comercial y disponible, son las vacunas vivalentes que tienen información de la cepa ancestral Wuhan y las variantes XBB1 que son del Ómicron, que a sabida cuenta la fecha sí tienen efectividad para estas nuevas variantes, pero ya ha habido una recomendación de la OMS y de otros organismos regulatorios mundiales de actualizar a las variantes más prevalentes que corresponden a la variante XBB1.5 y que las variantes que están circulando ahora se derivan de ese linaje. Por tanto, tienen la posibilidad de cubrir, proteger con respecto a las variantes que estamos actualmente viendo en el mundo. Doctor, ahora, el virus ya se lo conoce, principalmente ustedes, los médicos saben ya cómo tratarlo, distinto pues cuando en el 2020 realmente tantas prácticas médicas que se realizaron y lastimosamente muchas personas murieron. Sin embargo, ahora se conoce con lo que se llama las secuelas o el post-COVID que hay muchas personas que quedaron con las secuelas del COVID. Usted es especialista en enfermedades respiratorias. Cuéntenos al respecto, doctor. Yo cuando definitivamente es un tema importantísimo. Quizás el tema de poner en discusión nuevamente el COVID no se trata de la atención de ese elemento agudo, de esa infección que ya conocemos. Definitivamente la forma en la que se presenta la enfermedad en la mayoría de las personas es una simple gripe. Estamos ocupándonos más de los efectos a mediano y largo plazo una vez recuperado el individuo que ha sido infectado. Sabemos que las vacunas han intervenido en disminuir la tasa de infecciones y por tanto la severidad de la enfermedad como se presentaba. Pero lo que estamos conociendo ahora y entendiendo de la enfermedad es los efectos a largo y a mediano y largo plazo que estamos hablando de más de 200, 250 síntomas y signos que no se entendía cómo aparecían y cómo estaban relacionados con la enfermedad. Estamos hablando de que la infección por COVID genera una enfermedad inflamatoria, casi autoinmune y se ha habido cuenta de las múltiples reinfecciones va a generar un debilitamiento a nivel interno en diferentes órganos dependiendo de cómo es la genética del individuo de las condiciones en las que ha vivido las enfermedades subyacentes esos síntomas van a tener mayor o menor impacto en mediano y largo plazo. Estamos hablando de personas con enfermedades metabólicas cardiovasculares, neurológicas posterior a las constantes reinfecciones de allí la importancia de la vacunación quizás ahora no para prevenir la gripa que subyace de la infección sino los efectos posteriores como mencionaste denominados actualmente COVID prolongado o long COVID. Doctor, ahora sería idóneo entonces de que todos por quienes se contagiaron con COVID y muchas personas que quizás no desarrollaron esa gravedad no tuvieron inclusive sintomatología fuerte como otros deberían sí practicarse o someterse a exámenes médicos porque se conocen de muchas personas que desarrollaron trombos posterior al COVID y muchas veces están confiados en que realmente están totalmente sanos, doctor. De acuerdo. Y no solamente estamos hablando de los aspectos clínicos más relevantes hablas de trombos, hablamos de hipertensión, de diabetes de pacientes debutando con esas patologías pero a mí particularmente me interesa el área más del impacto neurológico esa pérdida de concentración esa pérdida de memoria Falta de sueño, doctor, también Falta de sueño incluso Completamente de acuerdo Esas partes también la tenemos que nosotros ser conscientes de que pueden estar relacionados con COVID Y un tema muy importante, yo cuando no solamente le estamos invitando a la gente común que esté sintiendo ese tipo de malestares o molestias sino que estamos alertando a la comunidad clínica a enseñar, a empezar a informar sobre cómo se está viendo ahora estos efectos en la población para que el médico internista, los especialistas de diferentes áreas empiecen a poder diferenciar cuando son efectos asociados a una patología clásica o asociados a una consecuencia post-infección por COVID Así que es un constante aprendizaje e información Estamos alertando a la comunidad para que estén muy pendientes de seguir previniendo y protegiéndose del COVID a través de la vacunación y a través de los hábitos que aprendimos en pandemia Pero también estamos en las escuelas de medicina y en los congresos y en diferentes espacios académicos y científicos alertando y conociendo y compartiendo cómo manejar ahora esas manifestaciones que pasan, suceden y estamos viendo en algunos individuos posterior a recuperación por la infección por COVID Doctor, ¿qué tipo de exámenes o evaluaciones médicas ustedes realizan a personas quizás con trastornos neurológicos como menciona esto tras secuelas COVID? Siempre han habido herramientas que permiten evaluar cuál es el estatus del funcionamiento de diferentes sistemas respiratorio, cardiovascular, metabólico, neurológico y con esas herramientas que cada especialista maneja puede identificar que existe una condición un alerta respecto a un síntoma muy particular pero más allá de la evaluación es entender que existen actualmente se están identificando biomarcadores prácticamente de esos elementos que aparecen en nuestra sangre en una condición de enfermedad particular que son los bioquímicos farmacéuticos y los especialistas que tienen la posibilidad de evaluar cuáles de esos elementos proinflamatorios están causando algún disfunción en alguno de los sistemas ¿qué te quiero decir? existen pruebas y se están informando en la comunidad clínica y en la comunidad médica cuáles son esos marcadores en nuestra sangre que con un examen de sangre una química sanguínea y algunas pruebas especiales pudieran estar relacionándose y asociando que una manifestación que tiene un paciente puede estar asociado a una condición de postinfección por COVID Doctor, muchísimas gracias por su valiosa información en esta mañana A usted por permitirme este espacio y poner este tema otra vez en la palestra en función de lo que estamos conociendo actualmente sobre el COVID y sobre el virus Gracias al doctor Álvaro Ramírez quien es gerente médico de vacunas Médica Menta por habernos acompañado Hacemos una pausa Regresemos enseguida Ya son las 8 horas 21 minutos más noticias para ustedes en Unnoticias desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Continúa la polémica en torno a los resultados de la consulta popular sobre explotar el campo petrolero Yasuní ITT En las últimas horas el primer mandatario confirmó que no se tiene planeado detener las operaciones de Petroecuador en dicho punto de la Amazonía Si no es aplicable la ley ¿Cómo quiere que haga? ¿Qué quiere que yo haga, señor? Si esta ley lo que va es afectar a las comunidades aparte de que técnicamente tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana no es posible y nos estamos yendo por el camino de es inaplicable la consulta no es posible aplicar en sí Estas fueron las declaraciones del primer mandatario Guillermo Lazo quien en una grabación filtrada expresó que es inaplicable la consulta popular del Yasuní Ante lo expresado por el jefe de estado el grupo Yasuní se pronunció mediante un comunicado en el mismo señaló que demanda el presidente a respetar la voluntad del 58,95% de los ecuatorianos que decidieron dejar el petróleo del bloque 43 ITT en el subsuelo Yasuní hizo un llamado a la ciudadanía a estar vigilantes y resguardar cada uno de los votos además instó a la corte constitucional a que se pronuncie cuanto antes al respecto esta nueva polémica surge tres semanas después de la controversia que generaron declaraciones del ministro de energía Fernando Santos quien puso en duda la paralización de la extracción petrolera en el Yasuní bien cuando son las 8 horas 23 minutos saludamos vía telemática a Ana Naranjo Buitrón ella es jefa de programas educativos de la fundación telefónica Movistar que nos acompaña en esta mañana buenos días Ana que tal bienvenida muy buenos días buenos días con todas las personas que nos ven y escuchen es un placer estar este día con ustedes dono de los estudios sin finalizar un grado o curso y en el país está tan presente esto cada día sin embargo usted que es experta en la temática ¿qué factores están incidiendo actualmente para que tantos niños y adolescentes dejen de lado sus estudios? y bueno hay que tomar en cuenta que a nivel regional la tasa de asistencia al ciclo básico es del 90% en el Ecuador tenemos unos 2.7 más de asistencias si estamos en 92.7% sin embargo obviamente esto no es lo óptimo de hecho Ecuador ha dicho que su meta para cumplir los objetivos de desarrollo al menos es el 95% pero ¿qué pasa con estos niños y niños que no están yendo a la escuela? hay diferentes factores hay que tomar en cuenta que la deserción escolar es una problemática multifactorial pero tenemos algunos estudios a nivel de país que nos dice que aproximadamente el 24.5% es debido a temas económicos que no puede cubrir con los costos de útiles materiales transporte para poder ir a estudiar que el 23% nos cuenta que es poco interés para estudiar o no es la prioridad de la educación ya sea en su familia o para niñas niños y adolescentes hay un porcentaje del 9.9% que ya es en temas de adolescencia y juventud que dicen que se quedan en el cuidado de hijas y hijos o de hermanos y por eso no acuden a estudiar y el 3.8% es por temas de enfermedades o discapacidad estos son como algunos factores que se tienen que tomar en cuenta y algo que nos ha llamado mucho la atención es este 23% que habla de poco interés esto significa que es necesario un cambio en la educación una transformación en la educación y responder a estas necesidades que están teniendo niñas, niños y adolescentes que tal vez no estamos viendo en este momento Ana actualmente hay mucha violencia hay mucha delincuencia hay muchos padres que incluso han dejado de lado que sus hijos vayan a las escuelas principalmente públicas por lo que están viviendo de diario que son las vacunas las extorsiones que ya muchas escuelas y colegios ya lo están viviendo de cerca esto también es un principal motivo para que tantos padres dejen de lado los estudios para sus niños si sin duda no tenemos estudios últimos es decir más recientes de cuáles son estas causas o como esto está afectando por ejemplo en la parte costa que hay que tomar en cuenta que en el último periodo escolar de costa aproximadamente 40 mil estudiantes no se matricularon y esto tiene mayor incidencia en provincias como Esmeraldas por ejemplo en donde la escuela ya no es un lugar seguro y es necesario hacer un análisis de las causas raíz no podemos decir que la violencia no ha afectado obviamente está afectando y está afectando no solo en la matriculación sino en la asistencia y también en la calidad de la educación hay escuelas que están perdiendo sus docentes porque ellos están decidiendo emigrar y a las escuelas que están partiendo nuevamente a las clases virtuales porque no tienen la garantía de ir de forma presencial además de que también tantos factores climatológicos han repercutido y también lo que pasó a nivel mundial con el tema de la pandemia que inclusive el tema de la conectividad fue también un obstáculo para que tantos niños y adolescentes dejaran de estudiar porque no tenían incluso ni siquiera tablets laptops para que pudiesen seguir sus clases de forma virtual esto digamos que ya se fue normalizando o esos niños simplemente dejaron ya de estudiar a raíz de la pandemia Ana bueno si tenemos datos de que después de la pandemia un aumento nuevamente en la matriculación que algunos niños en realidad por este no acceso a dispositivos tecnológicos o a internet no pudieron seguir su educación normal pero están volviendo sin embargo no es el 100% no la totalidad ha vuelto por temas económicos muchas niñas y niños están en temas de trabajo infantil no volvieron a la escuela muchos adolescentes y jóvenes la tasa en adolescencia y juventud es decir después de la educación básica es aún menor tenemos aproximadamente a nivel regional 70% que son 20 puntos menos y esto tiene que llamar la atención porque estos adolescentes y jóvenes son los que pueden ser reclutados por ejemplo para temas de violencia son los que después no van a poder acceder a la universidad son los que no van a poder desarrollar competencias por ejemplo tecnológicas para el mundo que estamos viviendo que es necesario detenerlas entonces esto también hace que veamos problemas en tal vez el futuro del desarrollo del país Ana ustedes como el programa ProFuturo quizás han desarrollado estadísticas o análisis de cuáles son las provincias que quizás tengan mayor porcentaje de rezago en cuanto a deserción escolar en el Ecuador si tenemos datos de que hay un fuerte rezago escolar en la costa en estos momentos y en la sierra centro la parte de Cotopaxi Tungurau en Babura tiene menos años incluso de escolaridad por persona y también esto se ve reflejado después en que hay muchas más personas trabajando por ejemplo en agricultura en temas que no acceden a un trabajo después formal sino que están en la informalidad entonces se ve una correlación entre estos problemas primero de que no hay matriculación 100% en la provincia después de que hay menos años de escolaridad y tercero en que no consiguen un trabajo formal sino que tenemos temas de trabajo informal o de emprendimiento pero bastante rústico y en la costa ¿qué provincias son las que están más afectadas con esta problemática? en la costa está Esmeraldas los ríos y hay una fuerte incidencia también en el oro y esto también porque son zonas fronterizas hay que tomar en cuenta que también las personas que entran al país los migrantes las personas en situación de refugio también se quedan casi siempre en las zonas fronterizas y esto también disminuye el porcentaje de niños que están estudiando y también aumenta la deserción escolar ¿qué pasa con la Amazonía Ana? bueno en la Amazonía en realidad vemos que no es tan dramático el tema de niños y niñas que dejan de estudiar sin embargo hay algo que nos llama la atención en la Amazonía y es que en la Amazonía mucha de la educación no ha tenido un gran cambio después de la pandemia como ellos todavía no tienen acceso a internet no tienen acceso a dispositivos tecnológicos si se está viendo que en la Amazonía muchos de los niños y niñas no están desarrollando completamente las competencias necesarias para responder a las necesidades del siglo XXI ahora en el país están realmente comprometidos a quizás desarrollar programas o intensas búsquedas para que los niños retornen a las aulas y principalmente tantos adolescentes si el Ministerio de Educación tiene un plan contra la deserción escolar que justamente está identificando organizaciones que trabajen a nivel de comunidades y está trabajando mucho con sus distritos y sus zonas para identificar a las niñas y niños que están fuera de la escuela y hacerles volver y entregarles incentivos y explicarles hacer sensibilización con padres y madres sin embargo esta es una medida que sí responde a la problemática pero que no va a la causa si vemos que las causas de que haya deserción escolar es el tema económico es necesario plantearse un trabajo en el tema económico si vemos que es la falta de interés es necesaria una transformación en la educación que incremente el interés de niñas y niños que incremente la mejora de capacidades de docentes para que puedan responder a esta nueva dinámica de aprender de los niños y que transforme también la currícula y la forma en la que estamos aprendiendo si vemos que la problemática es tema de embarazo adolescente o que están cuidando a sus hermanos o a sus hijos o hijas es necesario trabajar ahí creo que el problema ahora mucho es no responder tanto a la problemática que estamos viviendo en un momento sino a prevenir también a futuro de hecho hay muchas familias que lastimosamente si tienen tres hijos uno de ellos tiene el privilegio para asistir a clases los otros tendrán que trabajar sí y hay que tomar en cuenta que aquí también hay una brecha de género porque casi siempre si tengo tres hijos mando al hombre a estudiar la mujer se queda ayudando con el cuidado de los hermanos con la cocina con el trabajo con el campo con la agricultura entonces es necesario poner atención en todos estos temas que son de base y no tanto de respuesta inmediata Ana gracias por habernos acompañado en esta mañana un gusto un placer que tengan un excelente día bien este fue el diálogo junto a Ana Daniela Naranjo Buitrón jefa del programa Pro Futuro en la temática de análisis por la deserción escolar en el Ecuador hacemos una pausa regresamos en breve bien seguimos con más información para ustedes en su visita al Cantón Machala la candidata Luisa González por la revolución ciudadana estuvo en varios medios de comunicación donde dio entrevistas luego con dirigentes de la transportación ellos aprovecharon para hacer reconocer su situación en la que según Manuel Olmedo y quien es presidente de los taxistas en el oro la informalidad además de la inseguridad les ha ganado terreno en su visita al Cantón Machala la candidata Luisa González estuvo en varios medios de comunicación donde dio entrevistas y luego con dirigentes de la transportación ellos aprovecharon para hacerle conocer su situación en la que según Manuel Olmedo presidente de los taxistas en el oro la informalidad además de la inseguridad les ha ganado terreno hay que ser realista la transportación en esos tiempos tuvo atención no nos subieron el subsidio de gasolina nos dieron beneficios como la chatarrización como la exoneración y también nos dieron y nos brindaron seguridad por medio de las cámaras del 911 cosa que ya no lo tenemos en ningún momento ya estamos abandonada la transportación más aún la inseguridad que estamos viviendo día a día asimismo julio guamán presidente de las cooperativas interprovinciales e intracantonales en la provincia manifiesta la situación crítica que vive el gremio del volante hoy por hoy estamos subiendo luchando peleando por algo que nunca se ha dado en nuestro país la inseguridad la semana pasada y a diario hay entre 14 15 18 personas asesinadas aquí en nuestro cantón nos hacen el problema para vendernos su solución que el dinero vaya a sus bolsillos pero aquí se acaba porque nosotros vamos hacia un estado que garantice los derechos derechos que no lo dice Luisa González derechos que están en la constitución de la república vamos a rehabilitar el sistema de salud público los hospitales el equipamiento la compra de insumos la compra de medicinas los nombramientos definitivos Mongóveni Sánchez líder del movimiento MAR habló del respaldo ciudadano y de la necesidad de contar con un gobierno que apueste por los más necesitados nosotros estamos apoyando decididamente para que Luisa González sea la futura presidente y lo va a hacer con la bendición de Dios y la ayuda del pueblo del oro y del país porque es la mejor opción que tiene el país para recuperar la patria para que haya la seguridad para que haya el fuente de trabajo mejor en la educación la salud y que salgamos adelante para el bien del país la candidata por la segunda vuelta Luisa González terminó su recorrido participando de una reunión con líderes de una iglesia cristiana la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación que es la CENESIT confirmó la fecha para la evaluación en el proceso de admisión del siguiente periodo académico en universidades e institutos superiores las evaluaciones se van a rendir el próximo martes 19 de septiembre la CENESIT precisó que sólo podrán rendir estas evaluaciones quienes se hayan inscrito entre el 31 de julio y el 4 de agosto del presente año a partir del 11 de septiembre en el sitio web que es registro único edusub.gov.es se habilitará una opción que va a permitir a los aspirantes revisar en dónde deberán rendir la evaluación los postulantes tendrán 60 minutos mientras que las personas con discapacidad tendrán 90 minutos bien en otro tema reformas legales centros de inteligencia y equipamiento para las instituciones del estado son las acciones que recomiendan los especialistas para frenar la ola de extorsiones que vive actualmente el Ecuador crear centros de inteligencia programas sociales y habilitar números telefónicos para denunciar de forma anónima son las acciones que sugieren los especialistas en temas de seguridad para frenar las extorsiones y así evitar que este tipo de delito siga en aumento en el país de esta forma poder cortar los distintos mecanismos de economía ilegal para estas bandas delictivas así lo indicó Daniel Pontón experto en seguridad una serie de personas que se dedican a hacer este tipo de actividades que ya han hecho de estos medios de subsistencia y que de alguna otra forma bastante rentable y nutre las estructuras criminales de una manera sistemática es necesario invertir en los centros de inteligencia que permitan dar con resultados efectivos ante estos delitos tener una buena información un buen diagnóstico y tener una muy buena estrategia que empiece por la parte legal o la parte operativa la parte de investigación que debe ser de estructurar las estructuras criminales que se dedican a este tema reforzar las intervenciones en los centros penitenciarios es otra de las opciones que permitirían cortar las comunicaciones de las bandas delictivas con las que operan en las calles señaló Pontón por lo que el próximo gobierno debe intervenir con rapidez las cárceles del Ecuador ¿por qué se comunican? ¿por qué los centros de operaciones nacen de las cárceles? porque se contactan sicarios de las cárceles usted no controla una cárcel que es el espacio de un kilómetro cuadrado o dos metros cuadrados usted no puede controlar eso mucho menos puede controlar los territorios por su parte Hernán Moriano analiza en seguridad considera esencial que se debería implementar un plan integral de seguridad que unan a las diferentes instancias de seguridad del estado para trabajar en conjunto es pensar en un plan integral de seguridad y aplicar ese plan donde puedan trabajar las diferentes instancias del estado fuerzas armadas policía lo que es inteligencia estratégica Moriano al igual que Pontón considera fundamental la inversión en los centros de inteligencia para alertar de una manera eficaz ante estos delitos que debería ser el centro de inteligencia estratégica que es el ente rector del sistema de inteligencia en el país es generar alertas tempranas continuas para el tomador de decisión que en este caso sería Hernán Moriano además señaló que los planes de gobierno de los candidatos para la presidencia como Luisa González y Daniel Novoa en temas de seguridad ambos coinciden en fortalecer a la fuerza pública y reforzar el aspecto social los candidatos deberían apostarle no solamente a la represión no solamente a la fortaleza de fuerzas armadas o la policía sino también a fortalecer lo que es el aparato social educación salud y también inclusión social hay que finalmente los expertos Daniel Pontón y Hernán Moriano coinciden en que se debe reforzar el trabajo de inteligencia de la policía invertir en programas sociales y coordinar de una mejor manera acciones que permitan establecer alertas tempranas cuando este tipo de prácticas se empiecen a dar y así ir recuperando la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden para denunciar estos tipos de delitos reportó para un noticias Colón Aguayo 8 horas 43 minutos más noticias el tratado de libre comercio con China es cuestionado por el colectivo acción ecológica Ivón Ramos quien es titular de este grupo ambientalista sostuvo que la ecología de nuestro país se verá afectada toda vez que el gigante asiático financiará grandes proyectos extractivistas además el acuerdo de libre comercio quebrará a nuestra frágil industria lo que permitirá un elevado desempleo en nuestro país Ecuador y China acordaron este tratado en mayo pasado y su ejecución traerá inconvenientes para nuestra patria así afirmó la vocera ecologista Ivón Ramos vamos a hacer llegar a la población nuestras alertas sobre lo que supone este tratado desde esta mesa tendremos análisis y testimonios sobre las consecuencias que traen las operaciones de algunas inversiones chinas que están en los territorios bajo la figura de proyectos mineros petroleros construcción de megainfraestructuras como hidroeléctricas y que están provocando gravísimos impactos en la vida de las comunidades otro tema les contamos que por medio de un examen la Contraloría determinó que en Quito se registraron irregularidades relacionadas a la revisión técnica vehicular el monto involucrado es de más de 7 millones de dólares la Contraloría General del Estado aprobó un examen que determina que el municipio de Quito realizó desembolsos por 7 millones 434 mil 732 dólares sin respaldo contractual para la operación de dos centros de revisión técnica vehicular entre el 23 de noviembre de 2019 y el 31 de julio de 2021 en ese periodo en lugar de llevarse a cabo los procedimientos de contratación pública se generaron convenios de pago aplicando porcentajes de participación de las tasas tanto para el municipio como para las operadoras de esta manera el municipio recibiría el 36% de los ingresos mientras que los aliados privados el 64% pero además de que dichas tarifas no fueron sustentadas en informes técnicos o legales tampoco se establecieron valores para la reinversión en los centros de revisión según el informe de la Contraloría esta irregularidad se dio luego de finalizar los contratos suscritos en 2002 con las empresas Danton SA y Consorcio ITLS del Ecuador en total el exsecretario de movilidad suscribió ocho convenios de pago a pesar de conocer que no se podía usar esa figura hasta que se regularice la prestación del servicio a través de los procesos contractuales adicionalmente el informe indica que los 3.066.156 generados entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2021 se pagaron a través de un acta de acuerdo total que fue suscrita en junio de 2022 por la entonces directora general metropolitana de tránsito a decir de la Contraloría estas acciones ocasionaron que se descuiden algunos aspectos como la mejora de condiciones económicas para el municipio por la recaudación de tasas y las reinversiones respectivas además mientras se planificaban las nuevas contrataciones para la revisión técnica vehicular el primer semestre de 2022 el servicio se vio interrumpido el 40% de mujeres que reportan agresión por parte de sus parejas sentimentales denuncian recibir amenazas de muerte el consejo de la judicatura aprobó un manual de política de género para contribuir en la disminución de femicidios en el Ecuador el tema de la violencia contra la mujer es alarmante solo entre el 2018 y 2022 se presentaron más de 600 mil medidas de protección ante ello el consejo de la judicatura aprobó una política pública contra la violencia de género la cual guarda el principio de celeridad procesal es decir que cuando llega una demanda a una unidad judicial se establece enseguida una alerta inmediata y el juez tiene dos horas para responder porque si se trata de una petición de medida de protección es porque es urgente es porque hay una situación en la cual tiene que intervenir el estado de manera inmediata lo óptimo es que una víctima al momento de que sienta que sus derechos han sido violentados sea protegida la idea es que es que la donde llegue la víctima salga con su medida de protección entre las medidas de protección están el alejamiento de la víctima y que tenga una protección especial del estado pues la realidad revela que los casos por femicidios en el ecuador han aumentado solo el año anterior de 410 casos de mujeres que registran muertes violentas 70 fueron a manos de sus parejas lo cual es una cifra elevadísima estamos hablando de que nosotros allí lo que tenemos que direccionar es que los jueces y juezas den las medidas adecuadas de mayor protección por ese hecho por esas respuestas en particular que son graves el 40% de mujeres han respondido que han sido amenazadas por sus convivientes en el país lo cual es una cifra elevadísima estamos hablando de que nosotros allí lo que tenemos que direccionar es que los jueces y juezas den las medidas adecuadas de mayor protección por ese hecho por esas respuestas en particular que son graves con este nuevo procedimiento se espera bajar los números de femicidios en el ecuador para un noticias informó orlando morán el tema de la lluvias de intensidad récord en hong kong provocaron inundaciones la madrugada de hoy y obligaron a cerrar escuelas y cortar el tráfico vial y de trenes los peores en 140 años paraguas sirve de poco cuando la intensa lluvia anega calles que más bien parecen ríos carreteras que se convierten en auténticas cascadas y garajes o centros comerciales que parecen piscinas imposible encontrar una acera el transporte público permanece completamente bloqueado con estaciones impracticables así amanece hoy hong kong la bolsa no abre se han suspendido las clases y los ciudadanos no deben acudir a sus lugares de trabajo salvo profesiones esenciales como la de ellos y al otro lado del Elon Musk frustró un ataque ucraniano contra la flota rusa en Crimea una nueva biografía del empresario estadounidense asegura que ordenó desactivar los satélites Stanlick que emplea el ejército ucraniano para que no pudiera atacar a Rusia una nueva biografía del empresario estadounidense cuenta que en algún momento de 2022 decidió inactivar los satélites Starlink que emplea el ejército ucraniano para que no pudiera atacar la flota rusa en Crimea en Crimea ucrania concretamente el asesor presidencial Mikhailo Podoliak se ha apresurado a acusar al empresario estadounidense en X su red social de haber facilitado el asesinato de civiles y niños por un cóctel de ignorancia y gran ego al dejar que estos barcos lanzaran misiles contra sus ciudades de acuerdo con el libro Musk hizo oídos sordos a los ruegos de Kiev para que restableciera la conectividad porque tenía que Moscú respondiera con armas nucleares aunque el ejército ucraniano lo ha hecho por diferentes medios en varias ocasiones sin que Rusia recurrirá a este armamento y un repunte de muertes por COVID-19 mantienen alerta a la OMS veamos a continuación el informe la organización mundial de la salud advierte sobre un nuevo repunte de COVID-19 en el hemisferio norte de cara al próximo invierno a través de nuevas variantes su director general ha comentado que ninguna de ellas es dominante aunque la conocida como Eris está extendiéndose Tedros Adhanom Yebreyesus ha destacado el aumento de muertes por este virus en Asia Oriental y Oriente Medio y el incremento de hospitalizaciones en Europa se ha quejado a su vez de que solo 43 países siguen informándoles sobre los fallecimientos por esta infección y aconseja la vacunación para los grupos de riesgo bien seguimos con noticias deportivas a propósito que ayer jugó nuestra selección ecuatoriana partido amistoso previo a las clasificatorias al mundial con la selección de Argentina la selección que ganó el último mundial en Qatar y es que solo Lionel Messi podría ser la llave de un encuentro muy difícil como el que Argentina le ganó ayer a nuestra selección 1 a 0 por la primera fecha de las eliminatorias para el mundial de 2026 la selección campeona del mundo tuvo un rival de afuste que impuso su juego físico pero en el complemento el elenco dirigido por Lionel Scaloni logró arrimarse sin embargo otra vez el capitán volvió a marcar las diferencias con un precioso tiro libre al minuto 70 un error defensivo de Argentina casi le permite abrir el marcador a Ecuador encaró en el Valencia y envió un centro a Kevin Rodríguez quien le entró mordido al balón Argentina fue más que Ecuador pero no lograba quebrar líneas hasta que un estupendo gol de tiro libre de Lionel Messi abrió el marcador a los 77 minutos Ecuador se defendió con una línea 5 de jugadores para achicarle los espacios al conjunto local que intentaba llegar al gol permanentemente el próximo martes Argentina visitará Bolivia en la altura de La Paz y Ecuador va a recibir a Uruguay en nuestra capital en Quito esto el próximo martes 12 de septiembre así que tendremos información previa por este partido de las clasificatorias al mundial que se va a desarrollar en el 2026 bien con esto cerramos nuestra semana de información entrevistas en un noticias los invitamos que nos acompañen en nuestras siguientes emisiones a las 12 del día y a las 18 horas buen fin de semana para todos a las 18 horas